¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando lo mejor y vamos a continuar con un nuevo capítulo y el día de hoy vamos a seguir con la pequeña cueva y pues la verdad estoy muy emocionado y espero que en esta ocasión podamos encontrar los diamantes que estábamos buscando ya rato y que no hemos encontrado hasta ahorita y pues nada, vamos a darle. Yo tengo un buen presentimiento el día de hoy de que todo va a empezar muy bien Sí, un poco de lava, sí, 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 es normal, es normal, este significa que probablemente este por aquí estén los diamantes por alguna parte, por alguna parte, sí, 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 mira, ni siquiera pude agarrar la experiencia Ay, 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 ok, vamos a ver si le vamos por este lado Sí, este, epa, este debe ser un lugar bueno Este es el lugar indicado, sí, seguramente Vamos a ver, ok No, creo que tengo que bajar todavía un poco más Voy a bajar uno Es que aquí ya está la vedro Entonces, ¿qué tanto tengo que bajar? No se preocupen chicos, vamos a encontrarlo Bueno, por otro lado Vamos a ver Y vamos a continuar próximamente con la creación de la casa He estado pensando si lo pongo cerca de De, 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 de donde está así como el bosque, el prado Oh, genial Ya era hora, eh Después de tanto batallar Ya llegan las recompensas Y esto Esto es lo importante Este, encontrar el primero Porque de aquí se vienen los demás Sí, lo sé Ya habíamos encontrado anteriormente Esto, pero Oye Qué bien, ¿no? Y sin buscar tanto Y sin mirar las estadísticas ¿Qué me costó? Sí, me costó Tengo que admitirlo Por 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 mi forma de ser De no De no querer buscarlo Este En la estadística La altura Pues sí Me tomó más tiempo Y los tenía ahí Con el suspenso O un poco aburrido Este, discúlpenme Pero Esto lo quería hacer así Por aquí voy a poner madera Lo que va a significar Que Vamos a ver Ok ¿Dónde está? Vamos Agárralo Diamante Ahí está ¿Ya cuánto dan? Cinco Ya tenemos mínimo mínimo Para una mesa de encantamientos Y Algo más Vamos a ver Este ¿Qué? 51 ¿Qué? ¿De hierro? Oye, genial, eh A ver Si lo encontramos aquí Significa que debo de bajar todavía Uno más Y irme de a tres Que creo que se me va a perder Este La salida Aquí he hecho tantos Tantos hoyos Tantos huecos Que ya ni sé por dónde va a quedar La salida Vamos a ver Un poquito más Este Les digo Vamos a seguir avanzando Y vamos a ir al infierno Ahí a encontrar unos cuantos cerdillos Que nos digan cuál es el secreto de la vida eterna Este, no Vamos a por unos cuantos más diamantillos Sería genial Poder encontrar muchos más No, no, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo Eh Llevarme el carbón No, no No Lo que quiero Va a ser Ir Y encantarme El pico Porque si Encanto el pico Desde ahora Con fortuna Este Va a ser mucho mejor Porque todos los diamantes Que vuelvo a agarrar Se me van a duplicar Y Eso nos viene genial Vamos a ver Un poquito más Y ya dejamos la marca De Donde es que encontramos los diamantes Que es aquí Y la salida Es Por este lado ¿Ven? Les dije que esto se va a volver Les dije Sí, chicos Que se iba a volver Algo confuso En serio Tan confuso Eh, no, no No se desanimen La salida Está Por aquí En alguna parte Ajá Listo Ya me perdí No, no, no Ahí está Ahí está Ya, chicos Por favor No Ya se me iban a esperar A ver No Ya La salida está aquí Está A la vuelta De la esquina Doblando por aquí Con la vecina Más para arriba Ven, ven Sí, tenemos todo calculado Chicos Tenemos todo calculado Esto es la salida Dije Que va a ser la salida Y va a ser la salida Para buenas o para malas Esto va a ser la salida Ya dije En serio Tengo tan mala suerte Con la ubicación No puede ser que Me haya perdido Otra vez aquí Pues si ya estábamos Es que Como no me iba a perder Si hice como Mil hoyos Por todas partes Todos me llevaban A quien sabe Que lugar Lo bueno es que Puedo volver por la entrada Y volverme a reubicar Cuando ya llegue A la superficie Realmente Soy muy malo Con Con esto De la ubicación Ahí me disculparán Chavos Pero pues El día que aprenda A ubicarme bien La serie No se No se les hará Tan pesado Vamos a ver Vamos a continuar Por un poco más Oye Por lo menos Un poco de hierro Carbón Ah mira Carboncillos Que no digan Que no vinimos A por experiencia Por carbón Por diamante Si Si nos cae Un poco de hierro Mucho mejor Siempre venir aquí A los minos Este Nos cae Muy bien Porque Nos volvemos a equipar Es como ir A la despensa De lo básico Para aquí Estamos Consiguiendo Este La electricidad Como se dice Los eléctricos Los gastos Los biles No Ah y olvidenlo Estoy loco Libertad Libertad Busco la libertad Vamos Que si se puede Si se puede Si se puede Ven les dije Que si se podía Me hago Me hago Ok Necesito Antorchitas Ok Por aquí está En cualquier momento Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Es un bloque De arena No No va a sobrevivir Vamos Rompete Genial Esta super oscuro Oye Que paso Genial Vamos a ver Según yo Aquí está En alguna parte Punto hoy Llegué a un lugar Totalmente desconocido Pero ahorita Nos ubicamos Exactamente Estoy Del lado Del puente Ah es aquí Es aquí En mi corral Prácticamente Muy bien Y otra cosa Que quiero Es Deshacerme De Toda la porquería Que es La andenista La piedra Esta Esta Cosa Todo esto Se ve mal Afuera 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 Y aquí Que No Mejor lo dejo De esta parte Que es la parte Donde guardamos Pues Este Los picos Y así Y Vamos A Hacer El pico De diamante Y vamos A ir A por un poco De Obsidiana Ahí está Nuestro Primer pico Vamos a por Obsidiana Voy a dejar Este Los diamantes Y La mina Y esto No se para que lo quería Supongo que para no morirme Vamos a ver Y Esto va a ser así Mejor me llevo Otro Por si acaso Antorchitas Hay que Reorganizar Chavos Hay que Mantener organizado Aquí Porque si no Uno se complica la vida Ok Chuletitas Pescado Voy a tratar de gastar el pescado Y no esto Y Desde el mes de suerte Allí vamos A por obsidiana Para los encantamientos Tan esperados Que habíamos tenido Este Debería ir Quitando esto Aquí un poquillo No sé si vuelvo Para No Que no se me complique tanto Uno Dos Y Vámonos Más Para abajo Vamos Más Más ¿Qué es esto? No me digas que aquí fue Ey Hierro Eh Vieron Hierro Conseguimos hierro También Crean o no El hierro va a ser Fundamental Porque vamos a necesitar Hacer un golem Más al rato Vamos a ver No sé que hace esto Aquí No debería de ir Lo quito Lo mejor Para no confunderme Vamos Ahí Esto nada más es Provisional Y voy a cerrar esto No quiero errores Y vamos por Por la obsidiana Se acerca un monstruo Y lo quebro Lo quebro Lo mato aquí Ok Esto vamos para abajo Me llevo la antorcha Están caras Chavos Están caras No crean Vamos a ver Cerramos para no confundirnos Y Ya estoy confundido ¿Esto es agua? Ah Sí También lo cierro Para no confunderme Ah ¿Oxilio? ¿Dónde me llevas? Ah Bueno Me llevo a otro lugar Vamos a ver Bueno Necesita Esto Vamos Tengo que salir de aquí Esta agua no me deja Poco a poquito Poco a poquito Listo Vamos a acabarnos este pico De una vez ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy Ya me volví a perder No, no, no Estamos bien Estamos bien Vamos a ver Si le doy por este lado Y A ver Terminamos un poco Vamos así Así Ay, ay, ay Corre, corre, corre Dije que corras No No Necesito salir de aquí Tengo un susto Horrible Ok Necesito No liarme yo Vamos A por un poco más De De Ahora necesito esto Quito y pongo Quito y pongo Hey 20 Experiencia Rica, rica A ver ¿Quién necesita el pescado? Esto lo voy a mover tantito Porque la verdad Quita Y Andanista Ahí está Ahí está Pues qué tanto tengo que subir Para conseguir la La lava Vamos a ver No 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 seré La mejor persona Consiguiendo la Pues creo que no Se me complica un montón Vamos a subir unos Cuantos niveles más Y que Y que venga Encontrando el esqueleto Que andaba buscando En el capítulo Anterior Sería Sería Muy latoso La verdad No, ya no lo quiero Epa ¿Qué pasó? O sea que tenemos que subir todavía un poquito más La peor forma de conseguir lava Se me ha complicado demasiado esto Vamos Vamos Que yo la Oigo que está Por aquí En alguna parte Ahí está Listo Encontramos el El dorado Subimos un poco más Y listo Y listo Toda la lava Que quiera Listo Ahora Eso 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 Campeones Lo logramos Vamos a ver Quita Y pon Listo Uepa Ahorita que me acuerdo También se va a necesitar Un libro A ver si me acuerdo Cómo se hace el libro Y cómo se hace la mesa De encantamientos Sé que se necesitan Sí Pero no me acuerdo Es por eso que deben de Acercarse un poquito más Y tener cuidado De no caerse Vamos a ver Si la suerte Nos acompaña Esta vez Vamos Ahí está Y ya cuánto llevamos Uno de obsidiana Creo que se necesitan Tres o cuatro No sé Voy por cuatro Que no se caiga 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 Que gacho Quieren que me mate Aquí Estas cosas Vamos a No vamos Yo quería poner una antorcha Vamos a poner una antorcha Vamos a ver Si tenemos un poco más De suerte aquí Vamos Sería feo Que me cayera Ahorita Dado que nada más Necesito una más Si Nos llevamos una Por si acaso Por si algo Hago Shift Para que no No sucedan Cosas imprevistas Ni nada Ánimo Epa Oye Que me quieren matar Aquí Y listo No Ahora si Listo Y Vámonos Que encantamientos Puedo hacer Tengo Diecinueve No creo que puedo hacer Mucho la verdad Vamos a ver Aquí fue donde Encontramos el Diamantillo Exploramos un poco No Ya Ya tuvimos Mucha suerte Ahora necesitamos Hacer Otra cosa Encontrarla La salida Ajá Encontrarla Salida Es aquí Y esto que es No tengo idea Pero de que lo voy a cerrar Lo voy a cerrar Allá Se que fueron Todas las antorchas Desperdiciadas Vamos a salir En cualquier momentillo Un poco más Y A ver si nos toca Fortuna O Algo mucho mejor Debería de hacerme Unas escaleras Que quieren Directo Para acá O que tal Unos vagones Para Para que sea Mucho más rápido Esto Y ya es de noche Y esta Y esta no me gusta O si nos gusta O quizás no A ver Creo que en el puente Controlamos un poco Vamos a prepararnos Cambiamos de antorchas A escudo Y A la espada Si se meten Con nosotros Combatimos O mejor Despejamos El área No sabes que Me llevo a la cama Me llevo a la cama Y hoy vamos a dormir En el sótaro Vamos a cambiar Un poco Aquí Vamos Porque creas o no Estas cosas son Son peligrosas Estos objetos Vienen Y me atacan Hemos dormido Provisionalmente En muchas partes Pero esto Va a cambiar Muy pronto Muy pronto Chicos Muy pronto No se desesperen Vamos a cambiar Esta situación Tan triste Y lamentable En la que nos encontramos Poco a poquito Van a ver Que lo vamos a lograr Si se puede Vamos A dormir Hasta el día siguiente Ya tenemos diamantes Yeah Ahora quiero ver Cómo se queman Los desgraciados Vamos a ver Quémense Quémense Oh si Hey Un tripe Hola amigo Hola amigo Amigo Que haces Experiencia Si Si Lo matamos Nosotros Vamos a ver Vámonos Por ahí Oigo Uy No Este 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 bicho Feo Ahí Dando lata Vamos a ver Huesos No se Es que Lo voy a matar Porque si no No voy a estar Tranquilo Lo que no quiero Es que explote Aquí Orale Adiós Oh Que fue eso Ahí está Es que no No iba a estar Tranquilo Ahí Si iba a estar Dando Rondinas Tengo lana Rosa Es que Hubo una ocasión En que hubo Una especie De corte O algo Y yo ya no Alcance Acomodarlo Es que tenía La configuración Para que grabara Durante 30 minutos Nada más Y me excedí Ese día Me excedí Me excedí Sabes qué Y ya que tengo Palito Vamos a ver Si puedo Si me acuerdo Más bien Este De cómo Es que se hace Vamos a ver Creo que era Así Y esto es una puerta ¿No? Una valla Por eso decía Que es una valla Y vamos a dejar Al animal Este No será bueno Lo vamos a dejar Aquí ¿Y dónde está Mi soga? La soga La soga Necesito una soga Por eso decía Que la soga Estaba por este lado Chicos La soga Estoy hecho Un lío Ok La soga No estaba En ninguna De esas partes Estaba aquí Discúlpenme Pronto Esto va a cambiar Ven 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 ¿Dónde vas? Sígueme ¿Viene? Jejeje Sí 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 Viene Y tú Te quedas Aquí Y Me gusta Tu Tu piel Tu 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 Pelaje Creo que se cayó Uno por aquí ¿No? Bueno Como sea Vamos a ver Si podemos quitar Un poco de aquí Que esto se ve mal Wow Sí que va mal ¿Eh? Quizás debería de cambiar Este La configuración Ah pero luego Lo hago Supongo 32 ¿Eh? Y un momento Y en un momento Para despejar Aquí ¿O cuántos me da esto? ¿O cuántos me da esto? Ah sí Uno Mira esto Nada más ¿Eh? Rápido Y no hay problema De que Es como Tu podadora De tu casa Me divierto Me divierto Me divierto Como un loco Ah Para afuera Y Antes de que se me olvide Vamos a meter No Esto lo voy a dejar aquí Supongo que para el siguiente capítulo A ver Necesito dos diamantes Y un libro No Es que no me acuerdo Cómo se hace el libro Supongo que con bambú O algo Vamos a ver Y ahí hay otra Ovejilla Y ahí está Listo Vamos a comer un poco Porque ya tengo hambre De hecho comí hace Hace poquito Pero aquí viene el juego ¿Ya recupero? No Todavía no he recuperado Este Vamos a ver Por aquí Creo que dejé Un cuero Que me lo encontré En el mar Un cuero de estos De tela O como sea Que se llame Ahí está Creo que con tres de papel Y uno de estos O eran Tres así Ahí está Oye se me complica Vamos a ver Es esto Así Dos de este lado Y un libro Y uno aquí Ahí está Lo logramos Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Y Pues Mi casa Yo debería de empezar Este A verse Aquí Para el siguiente capítulo Tema principal La nueva casa Aunque creo que está Muy lejos Igual Termino moviendo esto Un poquito más Por aquí Si es que está Muy lejos Como se me ocurre Moverlo tan lejos No No me asusté Ni nada No soy un asustadizo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Un poco más cerca No Y vamos a ver Que nos toca Eficiencia Eficiencia Y rompibilidad Eficiencia Es que Eficiencia O irrompibilidad Bueno Vamos a ver Que nos toca Con esto Pues eficiencia No sé Que esperaba La verdad Bueno Ya tenemos Eficiencia En el pico No tenemos Fortuna Pero Lo que sí tenemos Es Eficiencia Y esto Como pueden ver Ya está Empezando a tomar Color Estos animalitos Se van a ir Muy pronto Estas florecillas A mí me gustan Mucho Y están Por todo Este Este bosque Igual que Estas ovejas Raras ¿Sabes qué? Tengo una soga Vente 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 Pequeño Ovejilla Sígueme ¿Sí me sigue? Está toda fea Vámonos Ovejillas Me pregunto Me pregunto Si Ya no me sigue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la soga? ¿Se comió la soga? ¿Te comiste la soga? Dime la verdad Oveja No me gusta Que se coman La soga ¿Eh? ¿Por qué te comiste la soga? Ni modo Le iba a hacer compañía A la rosa Pero ya no No se preocupen Allá hay más rosas Y creo que luego Las puedo parear Pero esa en particular Se había portado muy mal Supongo que luego Acomodo lo de los carboncillos Los carboncillos Y ya creció esto Aquí Y ya empieza a tomar Más colorcito Claro Poco a poquito Y Vamos a hacer Un poco de pan Porque la verdad Ya tenía ganas De hacer un panecillo Ahí está Otro logro Pan Y luego voy a acomodar Todo esto Pero por el momento Creo que ha quedado Muy bien Me voy a poner aquí Y pues hasta aquí Dejamos el capítulo de hoy Este Hemos avanzado mucho La verdad Este Tuvimos suerte Encontrar Este El diamante Miren creo que Ah no Y está nuestra oveja rosa El pico La mesa de encantamientos Y todo está saliendo Conforme al plan Y Esperemos que en el siguiente capítulo Ya empecemos con el tema de la casa Bye Adiós